Maluma abandonó, salió corriendo de una entrevista sobre la pregunta que le hicieron, específicamente Tony D'Andrés, de su tema 4 Baby, que de verdad que ha causado mucha polémica este tema 4 Baby, pero si nos vamos a eso, los demás exponentes, Brian Mayer, el mismo Backbone, los temas de ellos también dicen malas palabras. Y Maluma está sufriendo del síndrome de Ricardo Arjona, saliendo corriendo de las entrevistas, porque lo mismo hizo Ricardo Arjona en CNN, salió corriendo, eso hizo Maluma en esta entrevista. Cuando tú grabaste 4 Baby, ¿se esperaba tanta controversia? Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista de los epífilos. Sí, pero también vamos a hacer un ping-pong, ¿no? Ok, ¿cuál es tu opinión sobre el trap? ¿Tú grabarías un trap? Ay, Dios mío. Yo creo que no iría a responder, ¿no? No. Qué pena, Baby, qué pena, tú sabes que yo... Pero no entiendo, no entiendo. Sí, cuando yo los conozco, el tema de controversia, a mí no me interesa en este momento. Gracias. Bueno, hablemos entonces del video música y del tema. Vale, vale, vale. Juan, gracias por ver el tema. Claro.